minutos y nos vamos, nos voy a estar en este momento con mi compañera Teresa Quirós, ella se encuentra en las calles de la ciudad porque acudió hasta el lugar donde esta noche pues están los familiares de esta pequeñita despidiendo, la verdad, Tere, muy buenas noches. ¿Qué tal, Rosalía? Muy buenas noches para ti, para toda la teleudiencia, así es, la pequeña Mónica Judith, pues se encuentra pues siendo despedida por sus familiares más cercanos, un ambiente totalmente lleno de dolor, Rosalía e impotencia, luego de que el responsable pues haya huido y le haya arrebatado la vida a este pequeño angelito, como ya te lo mencionaba, no es para menos el dolor que se siente y que simbra a cada una de las personas que se aproximan a las capillas ubicadas cerca del distribuidor vial aquí en la capital del estado, ellos están velando y lo estarán haciendo hasta la mañana de este sábado, para después trasladar los cuerpos de la pequeña Mónica Judith, el cuerpo de la pequeña Mónica Judith, hasta uno de los canciones ubicados aquí, justo precisamente al sur de la ciudad, había trascendido que estaría siendo trasladado, sin embargo, la información aún no ha podido ser confirmada, ya que intentamos entablar comunicación con los familiares, se entiende que están pasando por un duelo muy grande y se les respeta, por lo cual no pudieron responder algunas de nuestras preguntas. Bueno, Tere, lo comentábamos tú y yo incluso antes de que iniciaras esta cobertura, ellos no, pues como lo comentan, no están en condiciones de hablar o no quieren hacerlo simplemente, pero creo que sí corresponde pedir a las autoridades exigir que este caso no vaya a quedar impune, que este trailero que ahora se sabe banqueteó, como se le dice coloquialmente, y en ese banquetazo atropella a la niña o se la lleva entre las llantas de la unidad pesada, pues no quede impune, que sea ubicado y que tenga pues la justicia, un juicio o un proceso conforme lo indique la justicia, así que ahí queda este caso, esta pequeñita que pues hoy sus restos están siendo velados. Muchas. Sí, Tere. Rosario, solo para puntualizar, algunas personas aquí comentaban que debería de ubicarse a través de la empresa, de la empresa del trailer o de las placas que este vehículo pues debería de estar portando, y tú bien haces el señalamiento a las autoridades para que puedan hacer una investigación que dé con el paradero de este hombre. Además, Altillo está vigilado por muchas cámaras de seguridad y seguro las autoridades tienen que dar con esta esta persona para que pase por el proceso judicial. Gracias, Tere, excelente noche. Muy buenas noches. Buenas noches.